Conmigo Raúl Rodríguez, el expresidente del Frente de Abogados Gremialistas. Igualmente ha sido miembro de la directiva en varias ocasiones del Colegio Nacional de Abogados y fueron quienes les toca, como parte del Pacto de Estado por la Justicia, recibir esta lista de 10 de donde saldrán los dos futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antes, fuera de cámara, hablábamos primero de la sorpresa que fue para muchos esa lista corta y lo que preguntamos es bajo qué criterios se escogieron, porque yo pongo el ejemplo de Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, realmente, de toda la lista, si hay alguien que tiene los méritos para llegar a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es lo único que le falta ocupar en su carrera. Es decir, es él, más allá de muchos, que es poco lo que se sabe de su ejercicio de derecho. Don Raúl Rodríguez, bienvenido. Gracias, Fernando. Primero, pues, buenos días. Buenos días, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como integrantes del Pacto de Estado por la Justicia, pues, donde estamos representando al Colegio de Abogados como Secretario de Independencia Judicial en emitir cualquier valor sobre las personas que aparecen en esa lista de 10. Claro. Nosotros, desde un inicio, el Colegio de Abogados procuró que se hiciera pública la lista completa, porque era importante conocer todas las personas que tuvieran algún tipo de aspiración para ocupar tan altos cargos, justamente para conocer de la trayectoria, la capacidad, la preparación de todas estas personas que estuvieran poniendo su nombre, pues, para ser considerado. Sin embargo, somos respetuosos de las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo para la elección de los dos magistrados. Y valoramos este espacio que se está dando. Esta lista de 10 nosotros no quisiéramos hacer ningún uso de valor, porque no es dable para nosotros hacerlo. Creo que son personas honorables, personas que tienen una preparación académica, como lo hemos visto, pues, en la publicación que se ha hecho. Y es de allí donde va a hacerse un ejercicio la próxima semana, por parte del Pacto de Estado por la Justicia, donde se va a hacer una entrevista en la mañana para uno y en la tarde para otro, dos diarios para ver si se evacúa en la semana los 10 aspirantes. ¿Con tres ejes temáticos? Fundamentalmente tres ejes temáticos. Nos interesa que la persona exponga sobre la parte ética, la parte moral, su preparación académica y, por supuesto, su trayectoria, qué ha hecho, cuál es su experticia, cuál es su experiencia en la práctica profesional, si tiene experiencia en la parte docente, si tiene experiencia en la parte administrativa, como administrador de justicia, si tiene experiencia en la parte profesional, como litigante, como un abogado que ha ejercido la profesión. Creo que esos son aspectos importantes porque nos van a inclinar o nos van a indicar al ejecutivo, que es el que hace la designación, cuál sería la persona más adecuada. ¿No tienen o no temen que esto se convierta en la segunda parte del concurso nacional de oratorias? Bueno, nosotros, como lo dije, respetamos la Constitución y la ley, valoramos el espacio que se está dando porque definitivamente esto tiene un valor, es el pueblo el que se va a enterar, es un acto público el que se va a hacer a través del... Se será transmitido incluso por CTV. Se va a transmitir y ahí eso estará a puertas abiertas para todo el que desee participar, todo el que responsablemente tiene algún tipo de observación, algún tipo de... Ya se sabe dónde va a ser porque... Sí, ahí en el... La misma asamblea de diputados. No, no, no. Eso se hará en el auditorio que tiene la Procuraduría de la Administración en Curundo. En Curundo. Allí es donde se hará ese ejercicio, es un área bien adecuada, yo estoy en algún auditorio allí y ahí se vamos, ahí es donde opera el Pacto de Estado por la Justicia. Abogados, pareciera que hay muchos, pero a la larga nosotros, por ejemplo, cada vez que aquí en televisión buscamos algún experto, la lista se reduce casi infinitesimal. ¿Cuántos abogados hay y cuántos abogados realmente hay en ejercicio en este país? Mira, ese es un tema que para el Colegio Nacional de Abogados es de preocupación y es una de las razones por las cuales se planteó hace unos meses la malinterpretada ley de ejercicio de la abogacía. Porque precisamente se considera importante, y sobre todo para beneficio de los ciudadanos, para beneficio del país, que haya buenos abogados, que hayan abogados bien preparados. No que haya un volumen de abogados como está ocurriendo. Ahora mismo hay ya más de 20 mil abogados en este país. Hay un crecimiento inmenso que se ha disparado en los últimos años con la existencia de múltiples universidades que tienen diferentes pensums académicos, que tienen diferentes velocidades y que tienen diferentes capacidades para enseñar, porque esto es bien importante, porque si tú no tienes un equipo bien preparado para educar, pues el resultado no va a ser el máximo. Entonces, eso es lo que realmente busca esta ley. Y aprovecho la oportunidad para señalar de cara a la ciudadanía que esta es una ley en beneficio del país. En beneficio del país para los usuarios del sistema. En beneficio del país para los administradores de justicia, porque si tenemos abogados mal preparados, ¿cómo pueden ser buenos juzgadores? Por último, una de las vacantes abiertas es sala tercera, contencioso administrativo, de los cuales los expertos ahí se reducen, yo creo que a los dedos de la mano. Ese es un tema muy especializado en lo que es el ejercicio de la profesión, en la preparación académica de los profesionales del derecho. Y sí, las personas que están allí definitivamente tienen un buen currículo, una buena preparación académica. Todos tienen estudios superiores, pero sí, hasta ahora, pues no conocemos así de alguien que tenga una especialidad en la rama de lo que es contencioso administrativo. Bueno, veremos cómo serán esos entrevistas y sobre todo este proceso inédito en nuestra historia. Bueno, no tan inédito, porque en el periodo de gobierno de Martín Torrijos, que fue donde se dio la apertura para que... Creara el pacto de Estado por la Justicia. Y también el pacto de Estado por la Justicia realizara una entrevista a todos. Allí era mucho más amplio, porque se realizaba una entrevista a todos los que estaban aspirando para ocupar un cargo por parte de la comisión que se designaba en el pacto de Estado por la Justicia. También se dio esa posibilidad, con la diferencia de que ahora se hace una lista reducida de 10 y es la que tendrá que pasar por esas entrevistas que se van a realizar a partir del próximo lunes. Don Raúl Rodríguez, gracias por estar con nosotros.